El gran gesto de Momo con un streamer. Jerónimo Momo Benavides es sin dudas una de las personas más conocidas de Twitch, y el día de hoy se pasó por el stream de un streamer llamado Rubiola, que estaba haciendo un extensible, y apagaría solo si Coscu lo invitaba a los Coscu Army Awards. Momo habló en su chat y lo invitó al gran evento. Estos son los premios más importantes de Twitch en Latinoamérica, que se celebran en fin de año y que ya cuenta con cuatro ediciones. Es más, el Momo compartió en su Twitter la siguiente frase y la confirmación de que Rubiola había sido invitado, tras estar en directo 26 días seguidos. Esta vida es para los que se animan. Coscu tenemos otro invitado a los Awards.